Definitivamente, está en grave riesgo su concesión porque el trabajo no lo está haciendo como es debido. Pues de que no está haciendo el trabajo para el cual fue creada que era de recuperar el mayor número posible de materiales que puedan ser reciclables de la basura. Su vida útil del relleno se ha cortado bastante. Claro, independientemente de que seguimos creciendo, el destino turístico sigue recibiendo grandes inversiones que generan lógicamente más cuartos de hotel, genera más población que da los servicios en los hoteles y eso genera basura. Pero bueno, sabemos también que la empresa debe tener un plan de trabajo a 20 años y debe estar preparada para eso. Consideramos que lo que tiene hoy en maquinaria no es suficiente para dar un buen servicio. Hoy tiene una planta separadora de desechos donde recicla, pero que definitivamente considero que no es lo suficiente como para reciclar 1.300 toneladas de basuras diarias. Creo que es una planta muy inferior y que por eso es de que la vida útil, repito, del relleno sanitario se ha cortado. Gracias. 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 Gracias.